¿Ya viste todo lo que te da Movistar? Cámbiate de una vez y el primer mes por solo 30 pesos, te damos 1,200 megas para navegar. Llamadas y redes sociales ilimitadas durante 30 días. Además, si quieres todos estos beneficios dos meses más, solo recarga 100 pesos al mes para extenderlos. Y si aún no te convence, esto seguro sí. Te damos 300 megas más en tu primer mes. Acércate y te contamos los detalles. Movistar, elige todo. ¡Bah!